¿Nunca te enamores de esta clase de personas o sufrirás mucho? ¿Te has preguntado alguna vez por qué, pese a tus mejores esfuerzos, esa persona especial sigue alejándose justo cuando la relación parece volverse más profunda? ¿Sientes que a pesar de tu amor y dedicación, la conexión nunca termina de ser completa? 4. Relacionarse con alguien con apego evitativo puede generar frustración, dudas, soledad. ¿Pero cómo entender lo que está ocurriendo? En este video no buscamos marginar o culpar a quienes tienen este estilo de apego, sino ofrecer una mirada profunda a los desafíos que conlleva a amar a alguien con esta característica. 5. Exploraremos las consecuencias emocionales que enfrenta quien decide involucrarse con una persona evitativa, proporcionando una comprensión más clara de esta dinámica compleja y, quizás, ayudarte a responder la pregunta más importante. 5. ¿Qué harás tú? Esto es BeLifers, psicológicamente reflexivo, y hoy te invito a que escuches este podcast. 6. El apego evitativo Es un estilo de apego caracterizado por la evitación emocional, la distancia en las relaciones interpersonales y el rechazo a la dependencia emocional de los demás. Este perfil surge a menudo en la infancia, cuando los cuidadores no responden consistentemente a las necesidades emocionales del niño, promoviendo una independencia prematura. Los individuos con apego evitativo tienden a suprimir o ignorar sus propias necesidades afectivas para protegerse del rechazo o la desaprobación. Antecedentes y estudios clave Este concepto fue desarrollado en el marco de la teoría del apego de John Bowlby, quien identificó diferentes estilos de apego como respuestas a las interacciones tempranas entre los niños y sus cuidadores. Más tarde, Mary Ainsworth, a través de su experiencia de la situación extraña, observó comportamientos evitativos en niños que mostraban una falta de apego visible hacia sus madres incluso tras su regreso, después de una breve separación. Hassan y Shaver, 1987, extendieron estos estudios al ámbito de las relaciones adultas, encontrando que las personas con apego evitativo mantenían la distancia en sus relaciones románticas y eran más propensas a evitar la intimidad emocional, temiendo que la cercanía los haga vulnerables. Aquí hay una serie de características psicológicas de la persona que tiene el perfil de apego evitativo. Distancia emocional Prefieren relaciones superficiales o limitadas en cuanto a conexión emocional. 2. Autonomía excesiva Valor exagerado por la independencia y la autosuficiencia 3. Dificultad para expresar emociones Evitan hablar de sentimientos o mostrar vulnerabilidad 4. Rechazo del apego profundo Prefieren no depender de los demás, especialmente en momentos de crisis Desde una visión holística, el apego evitativo puede considerarse una respuesta de autoprotección ante un entorno que no proporciona el apoyo emocional adecuado. Se relaciona con desequilibrios en los primeros vínculos afectivos, lo que lleva a patrones energéticos de retraimiento y bloqueo emocional. El trabajo terapéutico con personas que exhiben apego evitativo suelen integrar tanto enfoques psicológicos como prácticas de bienestar que incluyen la meditación y el trabajo con el cuerpo para desbloquear emociones reprimidas. Por su parte, John Bobley afirma Cuando las figuras de apego no responden consistentemente, los niños aprenden a suprimir sus emociones, desarrollando una fachada de independencia. Por su lado, Mary Ainsworth señala El niño evitativo parece no tener necesidad de su cuidador, pero su evitación es, en realidad, una máscara de inseguridad. Hassan y Sheiber destacan Las personas con apego evitativo pueden sentirse incómodas con la intimidad, mostrando un fuerte deseo de mantener la independencia incluso en relaciones cercanas. En conjunto, la exploración del apego evitativo revela cómo las experiencias tempranas moldean profundamente la capacidad de las personas para conectarse emocionalmente en su vida adulta. Las personas con apego evitativo tienden a reprimir sus emociones como un mecanismo de defensa. Al haber crecido en entornos donde sus necesidades emocionales no fueron atendidas o fueron minimizadas, desarrollan estrategias subconscientes para protegerse del dolor emocional. Estas estrategias son una forma de adaptación que les permite evitar la vulnerabilidad y el riesgo de ser lastimados o rechazados. Veamos los mecanismos psicológicos que articula este perfil de persona. Número 1. Represión. La represión es uno de los mecanismos de defensa más comunes en el apego evitativo. Este mecanismo implica la eliminación de emociones o deseos incómodos de la conciencia. En lugar de reconocer o expresar sus sentimientos, la persona los empuja al inconsciente. Aunque el dolor o la necesidad emocional puede seguir existiendo, permanece oculto para protegerse de la ansiedad o el sufrimiento que tales emociones podrían generar. Un ejemplo interesante es la de un adulto con apego evitativo que no puede reconocer que se siente solo o necesitado de apoyo, ya que ha aprendido a suprimir esos sentimientos para evitar la percepción de dependencia. 2. Desconexión emocional. Las personas con apego evitativo pueden desarrollar una desconexión emocional, donde se distancian internamente de sus propios sentimientos. Este distanciamiento les permite funcionar sin enfrentarse a emociones que les resultan incómodas o amenazantes. Pueden parecer fríos o distantes, incluso en situaciones que normalmente suscitarían una respuesta emocional significativa en otras personas. En una situación de conflicto, alguien con apego evitativo podría no mostrar enojo o tristeza, sino actuar de manera indiferente, evitando abordar lo que realmente sienten. 3. Racionalización. La racionalización es otro mecanismo de defensa común en el apego evitativo. Consiste en justificar o explicar racionalmente las decisiones y acciones sin abordar el verdadero origen emocional detrás de ellas. 3. Racionalizar evitan lidiar con la incomodidad emocional que acompaña sus sentimientos o comportamientos. Una persona con apego evitativo podría justificar su distancia en una relación diciendo que es por cuestiones prácticas, pragmáticas o porque carece de tiempo, en lugar de reconocer que teme la cercanía emocional. 4. Minimización. El apego evitativo a menudo va acompañado de la minimización de la importancia de las relaciones y las emociones. Esta estrategia implica desvalorizar las emociones propias o ajenas para protegerse de la angustia emocional. Al restar importancia a la conexión emocional, logran evitar el sufrimiento que podrían sentir al no obtener lo que necesitan afectivamente. Por ejemplo, no necesito a nadie, estoy bien solo. Este tipo de afirmaciones reflejan la minimización del valor de las relaciones interpersonales como una forma de protegerse del dolor. 5. Desplazamiento del enfoque. Las personas con apego evitativo tienden a desplazar su enfoque hacia áreas no emocionales como el trabajo, la lógica o la eficiencia. Se concentran en el rendimiento o las tareas concretas para evitar lidiar con sentimientos. Esto crea una fachada de funcionalidad, donde se sienten más cómodos en situaciones que no requieren vulnerabilidad. Por ejemplo, alguien puede centrarse intensamente en su carrera o en actividades físicas, evitando por completo discusiones emocionales o profundas en su vida personal. 6. Negación de la vulnerabilidad. La negación de la vulnerabilidad es clave en el perfil evitativo. Las personas con este estilo de apego evitan reconocer su necesidad de apoyo emocional o cercanía, creyendo que depender de los demás es un signo de debilidad. Este mecanismo les permite evitar situaciones que podrían hacerse sentir expuestos emocionalmente. Un ejemplo, en una relación de pareja pueden evitar cualquier conversación sobre emociones profundas o sobre su propio sufrimiento, rechazando su necesidad de consuelo. Estos mecanismos se van desarrollando principalmente en la infancia, cuando el cuidador es inconsistente o emocionalmente ausente. El niño aprende que mostrar sus emociones puede no llevar a una respuesta satisfactoria. Tanto es así que concluye que es más seguro ocultarlas. Este patrón se mantiene en la adultez. Se consolida como una estrategia psicológica automática. La psicoterapeuta Sue Johnson, en su trabajo sobre apego emocional, afirmó Las personas evitativas han aprendido a desconfiar de las emociones, viéndolas como peligrosas o innecesarias, por lo que erigen barragas internas que les impide sentir plenamente. Un acercamiento práctico y visto desde la perspectiva de la persona que padece este apego puede arrojar luz sobre el móvil de este perfil, sus comportamientos más usuales, las motivaciones detrás y lo que esconde en realidad. Por favor preste atención a la historia de Daniel y junto con Laura, su terapeuta, intentan entender la anatomía de este perfil, el perfil de Daniel. Primer acto. El conflicto interno del paciente. La luz en la sala de la terapia es tenue, casi como si intentara reflejar el estado emocional de Daniel. Daniel, sentado frente a su terapeuta, cruza los brazos y desvía la mirada hacia la ventana. Hay un aire de resistencia, una barrera que parece invencible. La terapeuta, Laura, lo observa con calma, esperando que hable. Daniel respira hondo, como si decidiera de repente dejar caer una verdad amarga. No sé por qué hago esto. Siempre es lo mismo. Conozco a alguien y al principio todo parece bien, pero luego cuando las cosas se ponen serias, me aburro o me siento atrapado. Entonces las engaño o simplemente las dejo sin decir nada, como si, como si nada tuviera significado para mí, relata Daniel. Laura, con su voz suave pero firme, le pregunta. ¿Y tú crees que nunca significaron nada? Daniel, con un gesto de frustración, dice. Es que no lo sé. A veces siento algo, pero cuando empieza a sentirse real, es como si algo dentro de mí me empujara a escapar. Como si no pudiera soportar la idea de estar atrapado. Laura pregunta. ¿Atrapado en qué? En el compromiso, en la vulnerabilidad que implica una relación profunda. Daniel, con su rostro, se endurece momentáneamente. No quiero depender de nadie. No necesito que me quieran de esa manera. Es que nunca lo he necesitado. Laura, asiente, pero no lo desafía directamente. Y sin embargo, sigues buscando relaciones, a pesar de que dices no necesitarlo. ¿Por qué crees que es así? Pregunta Laura. Daniel se remueve en su asiento, inquieto. ¿Por qué? Creo que es lo que se supone que uno debe hacer, ¿no? Tener a alguien, al menos por un tiempo, pero no más que eso. Laura le pregunta. ¿Te has dado cuenta de que mantienes las cosas en la superficie? ¿Qué evitas profundizar, no solo en tus relaciones, sino en tus propias emociones? Daniel se encoja de hombros, evandiendo la pregunta. ¿Es más fácil así? ¿Nadie se lastima o al menos, al menos yo no me lastimo? Laura, con suavidad, le pregunta. ¿O tal vez es que no permites que nadie se acerque lo suficiente para lastimarte? Daniel, casi con una risa amarga, le responde. Laura, ¿para qué? Que he visto lo que pasa cuando te abres. La gente te defrauda, o peor, te deja, y no tengo tiempo para eso. Laura, entonces, le hace una pregunta interesante, punzante. Casi que rompe el esquema de Daniel. Laura le pregunta. ¿Y hace cuánto que te dejaron, Daniel? Un silencio lleno de tensión llena el espacio. Daniel frunce el ceño como si hubiera algo que no quiere decir. Laura continúa con más suavidad. Mencionaste que engañas y luego te vas antes de que las cosas se pongan demasiado serias. ¿Qué ocurre cuando la relación empieza a tomar forma? ¿Cuando empieza a volverse real? Daniel resopla. Empiezo a sentirme incómodo. No sé cómo explicarlo. Es como si la pared que siempre tengo levantada empezara a desmoronarse y me aterra. Así que simplemente hago algo para sabotearlo. Laura, me retiro antes de que me vean realmente, es mejor así. Laura con empatía le responde. Es como si te protegieras de ser visto, de ser vulnerable. Daniel asiente, pero aún así no mira a Laura. Exactamente. Porque cuando eres vulnerable, te pueden hacer daño. Así es como funciona, ¿no? Laura pausa un momento y responde. Y me pregunto, Daniel, ¿cuándo aprendiste que la vulnerabilidad te pondría en peligro? ¿Hubo un momento en tu vida en el que esa pared que mencionas comenzó a construirse? Un silencio más profundo. Daniel cierra los ojos, respirando con dificultad. Hay algo que está a punto de emerger, pero parece que aún se resiste. Segundo acto, revelando la herida oculta. Daniel, finalmente con la voz apenas audible, responde. Mi padre, eso, mi padre siempre estaba ausente. Era de esos que creían que mostrar emociones era un signo de debilidad. Si alguna vez me veía llorar o se intentaba hablarle cómo me sentía, pues que me ignoraba. O me decía que dejara de actuar como un niño, que eso es de niñitas. Y mi madre, ella siempre estaba demasiado ocupada con sus propios problemas. Es que aprendí rápido a no esperar nada de nadie, tú. Laura, con comprensión, responde. Así que, en lugar de recibir apoyo emocional, aprendiste que depender de otros era inútil, incluso peligroso. Que lo más seguro era protegerse, levantando esa pared. Daniel, por un instante. Tuvo los ojos brillosos, pero no lloró. Supongo que sí. Es que si no esperas nada, no te decepcionan. Laura, suave pero precisa, le responde. Pero esta misma estrategia que te protegió en el pasado, ahora te está aislando. Eso mismo que te salvó, ahora te mata. Has aprendido a desconectar todo. Has aprendido a desconectarte de tus propias emociones para no sentir dolor. Incluso te has convencido de que no necesitas el amor profundo o la cercanía. Pero tu comportamiento me dice que hay una parte de ti que lo anhela, que lo quiere, que buscas esa conexión, aunque pues lo evitas. Daniel se inclina hacia adelante, frotándose las manos nerviosamente y le pregunta. ¿Y qué si lo hago? ¿Qué si en el fondo quiero algo real, pero es que no puedo? No sé cómo, siempre me siento desconectado. No sé cómo dejar que alguien entre sin que se sienta como una amenaza. Laura con firmeza le responde. Lo que describes es un patrón clásico de apego evitativo. De niño aprendiste que no podías confiar en los demás para satisfacer tus necesidades emocionales. Entonces construiste esta barrera para evitar sentir dolor. Y ahora, en la adultez, cada vez que una relación se acerca a tocar esas heridas, tu reacción es huir o sabotearla. El miedo a ser vulnerable, a depender de alguien, más es lo que te impulsa a mantener relaciones superficiales. Daniel, mirándola por primera vez con genuina sorpresa, responde. ¿Apego evitativo? Es que nunca pensé en mí como alguien con esa enfermedad. Laura le responde. Es más común de lo que crees. Y tu comportamiento de engañar o dejar a las mujeres antes de que la relación se haga profunda, pues es una forma de evitar el dolor que temes. Sientes que si ellas te conocen verdaderamente, podrían rechazarte tal como lo hizo tu padre emocionalmente. Así que las rechazas primero, las hieres primero antes de que ellas te terminen hiriendo a ti, para no sufrir lo que temes inevitable. Daniel, con una mezcla de alivio y desolación, responde. ¿Entonces todo esto ha sido por miedo? Y Laura responde. Sí, Daniel. Y ese miedo ha estado oculto bajo la racionalización de que no necesitas a nadie. Pero es solo una defensa. La verdad es que tu niño interior sigue queriendo ser visto, aceptado, querido, respaldado, patrocinado, aunque te hayas convencido de lo contrario. Daniel se queda en silencio, como si todo en su interior estuviera cambiando de lugar. Es que nunca lo vi de esa manera. Es que siempre pensé que era mejor mantener todo esto controlado, que así no me harían daño. Laura entonces le comenta. Y eso es lo que intentas. Controlar las emociones, las situaciones, las relaciones. Pero la conexión verdadera requiere soltar ese control, dejar que alguien te vea como eres, con todas tus heridas y tus miedos. El silencio cae de nuevo, pero esta vez es diferente. No es una resistencia, sino el peso del descubrimiento. Daniel, con un suspiro profundo, finalmente permitiéndose sentir algo más que frustración, le responde. Es que en realidad no sé si pueda cambiar esto. Laura sonríe suavemente y le dice, no será fácil, pero el primer paso es lo que acabas de hacer, reconocer que esas barreras existen, que tú las levantaste. A partir de aquí podemos empezar a trabajar en cómo bajarlas, poco a poco. Las luces bajan y la sesión termina. Daniel ha encontrado las respuestas que buscaba. Ha dado el primer paso hacia su propia liberación. Liberarse de aquellas defensas que lo protegieron de niño y que ahora lo mantienen aislado del mundo. Finaliza el primer acto. El caso de Daniel es una ilustración vívida de cómo los mecanismos defensivos que desarrollamos en la infancia pueden aún persistir en la adultez, moldeando profundamente nuestras relaciones, nuestra autoprecepción y nuestras respuestas emocionales. Estos mecanismos, en su momento, sirvieron como medios de supervivencia emocional, se transforman en barreras que en lugar de proteger terminan impidiendo el crecimiento personal y el bienestar en la vida adulta. El niño herido detrás del adulto. Daniel sigue utilizando los mismos mecanismos que creó cuando era niño, lo que indica que nunca resolvió el dolor emocional asociado con el rechazo y la falta de apoyo que vivió con sus padres. En su infancia, el desapego emocional de su padre y la falta de presencia emocional de su madre le enseñaron que depender de alguien era sinónimo de debilidad y sufrimiento. El niño Daniel no tuvo las herramientas emocionales o cognitivas para procesar esa experiencia, ni acompañamiento, ni guía, por lo que desarrolló estrategias de autoprotección muy artesanales como la represión de sus emociones y la desconexión emocional. Estas estrategias fueron adaptativas en su contexto infantil. El dolor era demasiado grande y sus cuidadores no estaban disponibles para ayudarle a lidiar con él, carente de una educación afectiva y unos mecanismos articulados estratégica. Y estudiadamente, Daniel tuvo que recurrir a mecanismos artesanales empleados y construidos por él mismo, estrategias que fueron elaboradas por un niñito pequeñito, que literalmente las empleó con sus manitas. Sin embargo, en la adultez, el contexto ha cambiado, pero Daniel sigue recurriendo a las mismas defensas. Lo que fue adaptativo o artesanal en la infancia, ahora es disfuncional. La represión emocional le impide experimentar relaciones profundas y la desconexión emocional no solo lo protege de ser herido, sino también que lo aísla de los aspectos positivos de la intimidad y la conexión humana. Es como literalmente seguirse defendiendo, defendiendo al niño pequeño, ahora que es adulto, ahora que tiene otros mecanismos que puede articular. Uno de los aspectos clave en el caso de Daniel es su necesidad de control. Este mecanismo defensivo refleja un profundo sentido a la vulnerabilidad, que en su mente está inevitablemente ligado al rechazo. Daniel aprendió que cuando uno es vulnerable, el dolor es inminente. Por eso, en su vida adulta, sigue evitando cualquier situación que lo obligue a ser emocionalmente accesible. Su manera de engañar a sus parejas o dejarlas, antes de que las relaciones se vuelvan serias, es una clara manifestación de este patrón. Al ser el que controla, el desenlace de la relación se protege de ser herido. De este modo, Daniel perpetúa una lógica interna de, si no me expongo, no me dañan. Este comportamiento, aunque destructivo para sus relaciones, es su manera de intentar evitar el dolor emocional que tanto teme. Número 3. La falsa seguridad de apego evitativo. El apego evitativo que Daniel muestra claramente se caracteriza por una búsqueda constante de autonomía y autosuficiencia emocional. Sin embargo, esta autosuficiencia es ilusoria. Aunque Daniel insiste en que no necesita de nadie y que es mejor estar solo, lo que realmente está haciendo es evitar enfrentar su miedo a la intimidad y al rechazo. Este miedo se arraiga en la experiencia infantil de haber sido emocionalmente ignorado por sus padres. Al no haber aprendido a confiar en los demás. Daniel asume que la única persona en la que puede confiar es en sí mismo. La trampa del apego evitativo es que, aunque parece ofrecer protección, en realidad fomenta el aislamiento emocional. Daniel no solo está evitando el dolor del rechazo, sino también está renunciando a la posibilidad de recibir amor, apoyo y validación emocional. Su autosuficiencia no es una fortaleza genuina, sino es una estrategia de evitación construida en sus años de infancia, en sus años primerizos, construidos por la mano de un niño. Número 4. La herida no resuelta. El niño que no fue visto. El análisis profundo del caso de Daniel muestra que, a pesar de ser un adulto, sus reacciones emocionales y su estilo racional de relacionarse está profundamente enraizado en la experiencia del niño interior que nunca fue visto ni nunca fue escuchado. Este niño, aunque está presente en Daniel, clamando por atención, clamando por afecto, pero que cada vez que está en una relación se siente amenazado, se siente expuesto a ser herido, en tanto recurre a los mecanismos defensivos que aprendió en su infancia. Lo que Daniel no ha procesado completamente es que el miedo al rechazo y la necesidad de protegerse del dolor son ecos de su relación con sus padres. Su padre ausente le enseñó que no debía depender emocionalmente de nadie y que tenía incluso que rechazar y desechar totalmente sus emociones. Y su madre distante le enseñó que no debería esperar apoyo o consuelo. Estos mensajes eran contundentes. Internalizados se convirtieron en las bases de su estilo de apego evitativo. Literalmente es como si Daniel hubiese sido una arcilla en manos de las circunstancias que actuaron como alfareros y lo moldearon tal cual como es. Número 5. La necesidad de un proceso de reparación, resarcimiento y reconciliación. Para que Daniel pueda avanzar y resolver estos conflictos, necesita un proceso terapéutico que le permita reconocer y nombrar sus emociones. Daniel necesita aprender a identificar y sentir sus emociones en lugar de reprimirlas, entenderlas, experimentarlas. Esto requiere un trabajo profundo de conciencia emocional y expresión. Número 2. Reprocesar sus experiencias infantiles. Esto implica ayudarle a reconectar con su niño interior y entender que el miedo al rechazo y la vulnerabilidad está anclado en sus primeras relaciones de apego. A través de la terapia puede aprender que ya no es ese niño indefenso y que como adulto tiene la capacidad de manejar el dolor emocional de una manera más sana, pragmática, útil. Número 3. Practicar la vulnerabilidad en un espacio seguro. La terapia también le brinda a Daniel un espacio seguro para practicar la vulnerabilidad emocional sin ser rechazado. Al experimentar esta seguridad en la relación terapéutica, Daniel puede empezar a transferir esa capacidad a sus relaciones románticas. Número 4. Desarrollar nuevas formas de relación. A través del análisis y la confrontación de sus patrones evitativos, Daniel puede empezar a experimentar nuevas formas de estar en relación con los demás, permitiendo la cercanía y la intimidad de una manera que no se sienta amenazante. El caso de Daniel refleja cómo los mecanismos defensivos que se desarrollan en la infancia pueden persistir y dominar la vida adulta, incluso cuando ya no son necesarios ni adaptativos. La evitación emocional, la represión y la desconexión son estrategias que surgieron para protegerse del dolor, pero que ahora solo se perpetúan en el aislamiento y la insatisfacción emocional. A través del proceso terapéutico, Daniel puede comenzar a desmantelar estas defensas y descubrir que la vulnerabilidad no es sinónimo de peligro, sino de conexión y crecimiento personal. Y a todo esto, en el título de este video te dije y te anticipé que si te enamoras de este perfil de persona vas a sufrir. Y aunque esta no es una propaganda en contra de este perfil de personas, sí que es una advertencia, porque ahora sí te quiero explicar a qué clase de desafíos te vas a enfrentar si decides relacionarte con una persona de este perfil. Escucha con atención esta reflexión puesta en un trozo poético. Y dice así, Las personas que deciden involucrarse emocionalmente con alguien que tiene un apego evitativo pueden enfrentar una serie de consecuencias emocionales y psicológicas que pueden ser difíciles de manejar. En relaciones con alguien evitativo, el patrón repetido de desconexión, distanciamiento y resistencia a la vulnerabilidad puede generar una dinámica de frustración y dolor para la otra parte. Este tipo de relación tiende a involucrar desequilibrios afectivos, donde una persona intenta conectar mientras la otra se retrae, lo que lleva a un ciclo de desilusión y confusión. Aquí, las consecuencias si tú decides relacionarte con alguien con apego evitativo. 1. Sentimiento de rechazo y frustración. Al estar en una relación con una persona de apego evitativo, quien busca una conexión emocional profunda, puede sentir un rechazo constante. Las personas evitativas tienden a minimizar la intimidad y rechazan la demostración de afecto profundo, lo que provoca que su pareja se sienta no valorada o ignorada. Finney y Neuer comentan al respecto. Las parejas de personas con apego evitativo tienden a experimentar niveles más altos de insatisfacción en la relación debido a la falta de reciprocidad emocional y la resistencia a la cercanía afectiva. Para alguien que busca una relación emocionalmente conectada, el constante retraimiento puede ser desgastante. Incluso si intentan acercarse más, a menudo se encuentran con una barrera infrancleable que no saben cómo superar. 2. Ansiedad y desregulación emocional. En muchas ocasiones la pareja de una persona evitativa puede desarrollar ansiedad relacional. Este tipo de ansiedad surge de la incertidumbre constante sobre el estatus de la relación y el temor al abandono o al rechazo. El comportamiento evitativo de una persona puede provocar que la otra se vuelva más ansiosa y necesitada de confirmación emocional. El aporte de Sue Johnson dice lo siguiente. El apego evitativo en una relación romántica a menudo genera ansiedad en la pareja, ya que se enfrenta a un vacío emocional, temiendo perder a alguien que nunca está verdaderamente disponible emocionalmente. Esta ansiedad puede llevar a una dependencia emocional en la que la pareja del evitativo se esfuerza constantemente por obtener un afecto que nunca llega del todo. 3. Sensación de soledad en la relación La persona que se relaciona con alguien evitativo a menudo se siente sola dentro de la relación. Aunque la pareja físicamente esté presente, la falta de conexión emocional profunda puede hacer que la relación parezca superficial. Las conversaciones significativas y la intimidad emocional suelen evitarse o ignorarse lo que lleva a una sensación de vacío. En el estudio de Mikulinser y Shaver se aporta lo siguiente. Las parejas de individuos con apego evitativo tienden a recortar una mayor sensación de soledad emocional, ya que las relaciones carecen de cercanía y la sintonización emocional que suele caracterizar a las relaciones saludables. 4. Ciclo de persecución y retiro Las relaciones entre las personas con apego evitativo y sus parejas suelen estar atrapadas en un ciclo de persecución y retirada. Quien desea más cercanía persigue activamente a la persona evitativa, buscando afecto, validación o atención. La persona con apego evitativo, en respuesta, se retira aún más, sintiéndose agobiada por las demandas de intimidad emocional. Este patrón cíclico es destructivo para ambas partes, pero especialmente para quien busca conexión, ya cuanto más persigue, más frustrante y doloroso se vuelve. 5. Amir Levine y Rachel Heller aportan En una relación con una persona de apego evitativo, el perseguidor suele acabar agotado emocionalmente, luchando contra la desconexión continua y la falta de respuestas emocionales, lo que puede llevar a una profunda insatisfacción. 5. Baja autoestima y duda personal Estar en una relación con alguien que evita la cercanía emocional puede afectar negativamente la autoestima de la pareja. La constante falta de respuesta emocional o afecto puede hacer que la persona se cuestione si es digna de querer y si está haciendo algo mal para no ser valorada. Esta autoestima disminuida se va desarrollando progresivamente debido a la percepción de que sus necesidades no son importantes o no pueden ser satisfechas. Para esto, Leslie Becker Phelps aporta Las personas que se relacionan con alguien evitativo tienden a sentirse menos valoradas en la relación, lo que puede erosionar su sentido de autoestima con el tiempo, ya que sus emociones y necesidades son constantemente minimizadas, ignoradas y quizás hasta ridiculizadas. 6. Sentimiento de amigüedad y confusión Las personas evitativas suelen enviar señales ambiguas sobre sus sentimientos y compromiso en la relación. Pueden mostrarse afectuosas en ciertos momentos, solo para que luego terminen distanciándose de repente. Esta inconsistencia emocional deja a la pareja en un estado constante de confusión, sin saber si la relación tiene futuro o si su pareja realmente está comprometida. A esto, Bartholomew y Horowitz aportan lo siguiente. La ambigüedad y la falta de claridad emocional que presentan las personas con apego evitativo pueden dejar a sus parejas en un estado de inseguridad constante, lo que dificulta la estabilidad y la confianza en la relación. Con el tiempo Las personas que se relacionan con alguien con apego evitativo suelen atravesar un proceso de deterioro emocional. Al principio, puede haber un esfuerzo por entender o cambiar a la persona evitativa, creyendo que con suficiente paciencia las cosas van a mejorar. Sin embargo, la resistencia del evitativo al involucrarse emocionalmente a fondo genera un sentimiento de impotencia. A medida que esta persona experimenta repetidas veces la falta de respuesta emocional, puede empezar a perder su propio sentido de agencia dentro de la relación, y llevándole a una resignación, eventualmente a abandonar la relación. Relacionarse con alguien que tiene un perfil de apego evitativo puede ser una experiencia profundamente frustrante, ya que la pareja constantemente choca con una barrera emocional. Aunque la relación puede funcionar en un nivel superficial, la falta de intimidad puede convertirse en una fuente crónica de dolor. Para aquellos que buscan una conexión emocional profunda, estar con alguien evitativo puede llevar a un ciclo de frustración, ansiedad y una profunda sensación de vacío. Sin embargo, si se aborda con la ayuda profesional, es posible que ambas partes puedan trabajar en sus estilos de apego. El terapeuta puede ayudar a las personas con este problema, y más a la persona con este apego evitativo a identificar sus miedos subyacentes y a aprender a gestionar mejor sus emociones, mientras que la pareja puede aprender a reconocer las señales y establecer límites saludables para no quedar atrapada en un ciclo destructivo. El trabajo de Sue Johnson en terapia focalizada en las emociones EFT subraya Las relaciones pueden sanar si ambas partes están dispuestas a enfrentarse a sus miedos subyacentes. Para alguien evitativo, aprender a confiar y ser vulnerable es el primer paso hacia una relación más profunda y significativa. La posibilidad de cambio existe, es real, medible, palpable, pero requiere un compromiso mutuo para enfrentar los miedos más profundos que subyacen a las dinámicas evitativas. Si estás en una relación como esta, puedes tener al menos, de forma conclusiva, tres opciones. 1. Salir de ahí 2. Seguir lidiando con la falta de compromiso del otro y hacer como aquí, no pasa nada o tratar de resolverlo. ¿Qué harías tú? ¿Qué harías si tuvieras que relacionarte con una persona con apego evitativo? Házmelo saber en los comentarios. Hoy hemos visto un tema bastante interesante y que quizás va a quedar plasmado en la mente de muchas personas. Sin embargo, me gustaría saber tu opinión sobre este formato de video donde agregamos algunas narraciones dramáticas, como el caso de Daniel. Si te gustó esta clase de dramatizaciones, pues vamos a seguirlo desarrollando para que disfrutes de estos 45 minutos de podcast. Así, yo me despido, soy V-Lifers y te veo en otro podcast. Gracias. 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 Gracias.